Bomba, el Consejo Mundial de Lucha Libre lo vuelve a hacer, siembra pistas para que adivinemos cuál será su próxima sorpresa, que probablemente llegue hasta el 2024, pero que con una estrategia que ya utilizó y que en efecto fue un éxito rotundo, estaremos viendo un gran regreso o incluso el debut de una nueva superestrella o luchador profesional. Realmente, la función del viernes espectacular del día de hoy del Consejo Mundial de Lucha Libre representa lo que es un nuevo cambio o un nuevo comienzo en lo que serán varias cosas. Antes de arrancar con la salsita que yo sé que tú esperas y que probablemente sea el motivo por el cual estés viendo este video, tenemos que destacar otras cuestiones, como por ejemplo el debut de Kemalito, la contraparte de lo que en su momento fue un personaje estandarte y que muchos auguran que lo será haciendo de nuevo, pero con otro portador. Kemonito estuvo por fin llegando al producto principal de la Arena México, junto a los Bárbaros, Dragón Rojo Jr., Bárbaro Cavernario y el Terrible estuvieron haciendo de las suyas. Esto también estuvo representando el regreso de la comandante, un personaje que muchos pedían a gritos que regresara y que incluso desconocían que había pasado con ella. Después de una lesión y operación la vemos de regreso y con su pura presencia sabemos que aportará a lo que es este nuevo concepto que sin duda también se vio retrasado por la lesión de Dragón Rojo Jr. pero que como ya vimos en esta noche no van a perder el tiempo y todo lo contrario a esto, tratarán de recuperar el perdido. Lo que representó el encuentro entre Stephanie Bacar contra Tessa Blanchard por el campeonato femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre fue también un encuentro esperado por muchos y aunque la chilena que representa no solamente su país sino también a la empresa mexicana estuvo tratando de dar la mano para de manera profesional cerrar el encuentro y con esto saldar el resultado, cosa que Tessa Blanchard no respondió y no respetó, lo que esto indica que su rivalidad continuará y de hecho lo hace más rápido de lo que tú esperas. El día 2 de diciembre en Tijuana se enfrentarán de nuevo en un mano a mano, por lo que esto ayuda bastante a que la afición tijuanense tenga un plato calientito que disfrutar. Esto ayuda a construir no solamente a Stephanie Bacar como una campeona sólida sino que también ayuda a Tessa Blanchard a consolidarse como una ruda dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Por otra parte es momento de hablar de lo más importante y quizá lo más impactante próximamente, el regreso de un ídolo al producto llamado Viernes Espectacular. Y es que con este teaser y con esta promoción anuncia el Consejo Mundial de Lucha Libre una próxima sorpresa, que esto en cuestión mediática hará explotar las redes sociales y que probablemente ya comience en este fin de semana. Y es que todo parece indicar que se está haciendo alusión a un personaje que tú ya ubicas y un ex Consejo Mundial de Lucha Libre. No referimos a nadie más y a nadie menos que al propio ídolo Andrade, superestrella de All Elite Wrestling y aquel que solamente tres semanas antes, a partir de esta fecha, estuvo comentando que él estaría dispuesto a regresar al Consejo Mundial de Lucha Libre y enfrentar a algunos luchadores. Mencionó particularmente un mano a mano contra Blue Panther, pero bueno, sabemos que si regresa puede aspirar a muchas cosas más. Andrade en el pasado había expresado su descontento con Lucha Libre AAA, ya que ellos le prometieron ciertas fechas que no le cumplieron, no se las dieron. Y él por darle preferencia de alguna manera a esta compañía, no pisó la arena México, lo que automáticamente le cerró en aquel momento, lo que es la puerta, no solamente al Consejo, sino a oportunidades con New Japan Pro Wrestling. Expresó contundentes declaraciones y aunque también tuvo algo que decir del Consejo, particularmente de uno de sus elementos, último guerrero, con esto estaríamos viendo que realmente ese tipo de cuestiones se pueden separar y todo pareciera indicar que el Consejo Mundial de Lucha Libre, como lo hizo con Máscara Dorada en su momento 2.0, está comenzando a sembrar pistas que poco a poco irá cambiando, y que aunque esta puede ser una pista falsa que solamente haga alusión a Andrade el ídolo, en cualquier momento se podría revelar más pistas directas que prácticamente aseguren lo que es el regreso y debut de este personaje con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Hay que destacar que en su momento con el hoy Máscara Dorada simplemente, Panterita del Ring Jr. fue la primera y única opción en la mente de los consumidores una vez salieron las promociones. Lo que sucedió después de esto es que el Consejo Mundial de Lucha Libre puso a otro elemento detrás de aquel personaje para grabar más publicidad y con esto distraer un poco a la gente, lo cual funcionó, pero bueno, al final del día, cuando se confirmó que Panterita del Ring era en efecto el nuevo Máscara Dorada, hizo que todo estallara de buena manera. En este momento pareciera que estamos viendo lo mismo, e incluso se vale mencionar otro dato que surge en la misma entrevista, y es que cuando se le cuestiona a Andrade sobre la facción ingobernable, y que esta pregunta era dirigida hacia el producto de All Elite Wrestling, ahí sí que a Andrade se le vio un poco más discreto e incluso más nervioso con cómo respondía, lo cual este teaser podría representar mucho más de la llegada de un solo elemento. Imagínense que podamos ver a toda una facción regresando al Consejo Mundial de Lucha Libre, y gracias a la alianza que ya se tiene con All Elite Wrestling, que por el momento, en este 2023, se mantiene pausada y con expectativa a un buen 2024. Andrade el ídolo si regresa con facción ingobernable o sin facción definitivamente, sería un golpe directo y a la yugular, mediáticamente hablando, a la empresa de enfrente, a la tres veces estelar, y sobre todo, esto seguirá impulsando a que el Consejo Mundial de Lucha Libre llegue a más consumidores y aquellos que perdió, tal vez pueda recuperar. Esto está hablando del buen trabajo que el Consejo Mundial de Lucha Libre está haciendo actualmente con su producto, que tiene una esencia distinta, donde no solamente se están basando en lo deportivo y en la verdadera lucha libre, sino que ahora están utilizando elementos muy sencillos y que ellos en el pasado ya utilizaban, pero que poco a poco fueron perdiendo el rumbo con respecto a esto. El hecho de que siembran este tipo de situaciones y que generen expectativa, es definitivamente una respuesta a que el Consejo Mundial de Lucha Libre está dispuesto a jugar un poco con las redes, independientemente de la verdadera lucha libre. Yo te pregunto a ti en este momento, ¿tú cómo ves que esto, en efecto, fuera la confirmación de Andrade el ídolo, llegando con este personaje, y por fin, después de ocho años de haber salido de la arena México, al Consejo Mundial de Lucha Libre? ¿Te agradaría o no esta situación? Se despide de esta manera tu amigo Willopon Hardy del canal de YouTube Producciones Lucha Vlogs. Suscríbete, comparte y deja tu poderoso like en este video. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones una vez se suba nuevo contenido. ¡Viva la lucha! Es un nuevo proyecto que también es propiedad de tu servidor y está en esta plataforma. Me despido de ti mandándote un gran abrazo del tamaño de Super Porky. ¡Muchas gracias y hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!